¿Quién es? Soy yo, Carlota ¡Ay, familia! ¿Qué tal está? ¡Ay, soy mamá! ¿Cómo van, mis niños tan preciosos? ¡Ya, ya! Soy tu nieta Carlota ¡Me estás confundiendo con mamá! ¡Ah, sí! ¡Deja que te vea! ¡Oh, Carlota! Yo te veo muy bien Es que tengo el cable enrollado Y hay interferencias ¡Oh! A ver, pero ¿Quién te ha peinado, niña? Gracias ¿Le has cogido el móvil a tu madre? No, ya, ya Me lo han regalado Ahora tengo Whatsapp Y puedo hacer fotos Y pagar por Visum ¡Oh! ¿Cuántos años tienes tú? No me acuerdo Tengo tantos nietos Y tantas Carlotas Tengo once Me felicitaste por mi cumpleaños ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Claro! ¿Por qué me has llamado, cariño? Porque mamá me ha dicho Que te dé mi número Y como vimos lejos Puedo llamarte para que me enseñes cosas ¿Cosas? ¿Qué cosas? Cosas ¿Qué cosas tiene que contarme la abuela? ¿Qué cosas tiene que contarme la abuela? Lo que quiera la abuela Tú también puedes contarme tus cosas Vale Mamá me ha dicho que puedo contarte mis cosas ¡Oh! ¡Qué bien que te haya dado permiso! Pero no sé por dónde empezar Tengo muchas cosas Una lámpara Dos bolis Un caramelo ¡Has dicho lo que conozco! ¡Los bolis, cariño! ¿Hace falta que te lo cuente todo? Si tu mamá lo ha dicho Unas tijeras Con la que no pega ¡Anda! ¡Tengo! ¡Tengo un céntimo! ¡Oh! ¡Eres millonario! Podrás comprarte muchas cosas ¡Anda! La goma que había servido está aquí Otra boli Ya van tres Muchas cosas ¡Ya, ya! ¡Qué era broma, niña! No hace falta que me cuentes lo que tienes Tienes que contarme qué es lo que estás haciendo Pues... Pues estoy sentada hablando contigo ¡Pero, pequeña! ¿Cómo te va al colegio? ¿Qué te gusta hacer? ¡Ay! Perdón La semana que viene empiezo primero de la ESO ¡Eso! ¡Eso quería decir! Pedro me ha dicho que es muy difícil Y que tendré muchos deberes ¡Oh! No te preocupes por lo que diga tu hermano Yo te ayudaré ¿Sí? ¡Claro! ¡Bien! Si no me has dejado sobra, sí ¡Ay! Perdón Ahora es el como fregar los platos Te van a enseñar a leer A contar Abuela, yo ya sé leer y contar Habías dicho que hacías primero, ¿no? De la ESO Ya, ya, yo ya he hecho primaria ¿Sabéis qué nieta soy? Sí, la hija de mi hija Ah, vale Es que tengo tantos nietos Me llaman mucha gente Mira Recibo más llamadas Que el rey de España La experiencia Es que yo no cobro por hacer este trabajo Y mira que es agotador, ¿eh? Que es el pollo de la vecina Que es la horquilla que se ha muerto Que es la receta mágica para los resfriados Y lo van todos gratis Si quieres tengo un céntimo No, reina Cómprate caramelos Si puedes Eh, puedes llamarme todos los domingos gratis ¿Sí? Carlota, a comer ¡Tartilla! Abuela, gracias Te llamo el domingo Esta juventud Es mi libro Pero no lo sé Ahora, ya Abuela, yo ya sé leer y cortar Mori, vas a entregar en piedad Ahora, ahora Sí No, ya sé Gracias por ver el video.